Bueno, aclarar que esta denuncia data de la gestión 2018, denuncia que nunca llegó a instancias del Departamento de Asesoría Jurídica, tampoco a la Comisión de Procesos y menos ante las actuales autoridades de nuestra máxima Casa de Estudios Superiores. Estos documentos llegan al Departamento de Asesoría Jurídica el 15 de mayo de la presente gestión 2022 y la unidad jurídica emite un informe al decano de la Facultad de Ciencias Sociales para que se inicie el proceso universitario en contra de este docente. Paralelamente, se ha solicitado documentación, fotocopias simples de todos los antecedentes, para identificar en qué unidad y quién es la persona que habría retenido esta documentación desde la gestión 2018. Una vez que lleguen estos antecedentes a la Comisión de Procesos, ser esta instancia la que sancione al docente de acuerdo a los documentos que se presenten, es necesario resaltar que la actual gestión rectoral a la cabeza del Magister Oscar Heredia Vargas no va a permitir la vulneración de derechos de ningún miembro de la comunidad universitaria.